esa es la vida esa es la rubia huelga y que sea que pucha se va a ir para la secretos a la de cica por una vez a ser no más después de todo el mundo de mi vida río a más que iba ahí y si capo amanda en serio sí que muchas ambas dicen de ceba y pues ahora a la vez agua rubia hueco a hacer y que eres a la pesada esa es lo que pasa